Dime que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no te vas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido Que harán tu zapato En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contenta Cuando escuche el ruido Que harán tu zapato Y ya ven a mis brazos Ven a recostarte Amor en mi pecho No lo justifiques Ni lo consideres Porque él no lo ha hecho Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido Que harán tu zapato En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Que estaré contenta Cuando escuche el ruido Que harán tu zapato Que tu le digas Que tu tiras Y ya ven a mis brazos Que tu te vas Y ya ven a mis brazos No te necesito Y ya ven a mis brazos No te necesito Gracias. 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 Siento un vacío por dentro que me está consumiendo. Mi corazón no entiende el daño que está haciendo. Pero me está matando porque a las dos las quiero. La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a verme desbordando de deseo Con los labios hambrientos de comernos pies a besos La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir, yo las amo a las dos Moriría sin ellas No hay nada que no puedas oír, me está hablando mi ex Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete consciente de la gana Y no vuelvas a hablar ¿Quién está escuchando? ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace Es un dolor que muere Si quieres oír los besos No dejes quedarme ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atolventarte Con el altavoz Y muere de celos de rabia Y al cabo que No sabes dónde estoy Solamente me estás reclamando No pasó absolutamente nada Tú no me estabas haciendo caso Una salidita, o sea, vas Y le coqueteas al primer tipo que le encuentras ahí No estaba coqueteando con nadie Estaba hablando Porque tú no me estabas poniendo atención Y no me dejes hablando sola, carajo Te estoy diciendo ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del tono entiendes? Vete consciente de la cara Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No te dejes quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atolventarte Con el altavoz Y muere de celos y de rabia Que al cambio que No sabes dónde estoy Quisiera nunca haberte conocido Ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo Y así evitar Y así evitar El daño que me has hecho Quisiera repetir ese pasado Que dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer el mismo error Que hace evadir cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde El mal ya está hecho Pocido en tu vida Solo tu desecho Que después que te divierte Te lo abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te dejé sola Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente lo juraba No me convenías Que tú no eras buena Y yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me he soñado Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importo hacerme sufrir Agoyadora Me voy a escucharte El mal ya está hecho Pocido en tu vida Solo tu desecho Que después que te divierte Lo abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te dejé sola Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente lo juraba Que no me convenías Que tú no eras buena Yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importo hacerme sufrir Cedí Porque me dio la gana Porque trae el antojo Y con tantas fotos Ya la deseaba Cedí Porque la vida es una Metí la pata y que Yo siempre te busqué Pero tú nunca estabas Cedí Porque no tuve de otra Trágate tus palabras Y ahora no me salgas ¿Con qué te importas? Y sí Ella lo hace mejor Ella me habló bonito Y te lo repito La vida es cortar Pues sí Así como lo oyes Deja de confundirte No vengo a pedirte Que me perdone Pues sí Tal y como lo escuchas Y sabes que es lo peor Cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Cedí Porque ella andaba sobre Pues sí Así como lo oyes Deja de confundirte No vengo a pedirte Que me perdone Pues sí Tal y como lo escuchas Y sabes que es lo peor Cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Cedí Porque ella andaba sobre Porque ella andaba sobre Y ya sabes que es lo peor No me salió Muy bien No me salió multitud No me salió No me salió No me salió No me salió Música Bueno, te pedí perdón, se acabaron mis argumentos No tengo más opción que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejas en mí, ya no te buscaré Me iré lejos de ti, ya no te robaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que aunque me digo que es cierto Eres alguno más Y ese error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus brazos eran falsos Y en mí buscabas el pancer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus brazos eran falsos Y en mí buscabas el pancer de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Porque nos toca aceptar ser solo amigos Y al saludarnos simplemente dar la mano O conformarnos con un beso en la mejilla Y hacerte cuenta que en tu vida no soy nada Si eres la luz que iluminaba mi camino Eres mi pan y vino tal vez mi sueño prohibido Cómo arrancarte de mi vida si no hay versas Cómo olvidarte si he perdido la paciencia Cómo olvidarte si te pierdo todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De qué nos sirve que debemos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo Te maldigo y te bendigo pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Si no lo más que extrañarte vida mía Cuánta llamada contestaste nadie quiso hablar Cuántos suspiros se han ido tras tu recuerdo Cuántas miradas te han hablado sin decir palabra Esto es difícil cuando el amor no acaba Perdí la cuenta de las veces que le hablaba a Dios Pidiéndole que por favor nunca me olvide Mientras yo trato de olvidar este imposible Cómo olvidarte si te pierdo todo el tiempo Cómo olvidarte si te pierdo todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De qué nos sirve que debemos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Si no lo más que extrañarte vida mía Cómo mirarte como amiga cuando he tenido tu cuerpo Cómo olvidarte si te pierdo todo el tiempo Cómo borraré las huellas de tus alocados besos De qué nos sirve que debemos tiempo al tiempo Si ya está escrito el final de nuestra historia Cómo olvidarte si a cada paso que doy Te maldigo y te bendigo pero siempre estás conmigo Cómo cerrar este capítulo en mi vida Tú me aconsejaste y me dijiste que olvidar era tan fácil Hoy te toca el turno Te darás cuenta que no se hace con palabras Fuiste aquella piedra que tropezó en mi camino Enamoraste y me tiraste como basura al olvido Sin importarte que yo te amaba Simplemente me olvidaste Tú La que decías que olvidar era tan fácil La que apostaba en el amor y en él ganaba Hoy pides ello en la moneda Y que ha salido es una cara en la jugada Hoy Se han invertido simplemente los retos Hoy eres tú la que se muere por mis besos Hoy eres tú la que ha escondido tanta risa y tanto orgullo en los porquillos Ya no te quiero Y ya no digas que mi vida se ha quedado condenada entre tus besos Oh no Oh no Oh, oh, oh Hoy, tocas mi puerta Aquella misma que una vez tú condenaste Te olvidas, me pisoteaste Y hasta las huellas de este amor un día borraste Me quedé, solo el recuerdo de un amor que me hizo daño Y aunque extraño, tu mal recuerdo me ha causado tanto daño Ya no te creo, no me converses con tus lágrimas forzadas Tú, la que vivía toqueteándole a la gente Sin importarle que yo estuviera presente No estaba mío, tú decías, aunque en el fondo sabías que te escuchaba Hoy, tu gran sonrisa se ha perdido en el silencio Hoy solo lloras y hablas de mí todo el tiempo Y hasta de injusto me has tratado por no aceptarte a mi lado Ya no te quiero, ya no digas que mi vida se ha quedado condenada entre tus besos Tú, la que decías que olvidar era tan fácil La que apostaba en el amor y en él ganaba Hoy pides serio en la moneda y te salido es una cara en la jugada Hoy se han invertido simplemente los tibetos Hoy eres tú la que se muere por mis besos Hoy eres tú la que se muere por mis besos Y por el grupo firme viejo Ahí te vas chiquitita como te quiero preciosa Ay, dolor De las buenas, de las buenas Ya me viste a dar, valió la pena equivocarme chiquitita Pero solo contigo mi amor Escúchame bien Déjame hacerte mía aunque sea esta noche Pero déjame sentir que puedo amarte sin reproches Déjame pensar que no es cierto Que mañana tú te irás Que solo es un mal sueño Que no me dejarás Déjame Sé que tenía que terminar Pero esta noche Solo bésame Como hiciste alguna vez Aunque nada es como antes Haz como que aún me amas Luego puedes marcharte Ay, chiquitita Si enamorarse es un error Nada debo reprocharte Si entregar el corazón es un error Yo soy el culpable Si al conocerte Conocí el dolor No voy a odiarte Contigo conocí el amor Jamás te guardaré Jamás te guardaré rencor Y aunque adiós Ahora me digas ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Valió la pena equivocarte Si enamorarse es un error Nada debo reprocharte Si entregar el corazón es un error Si entregar el corazón es un error Yo soy el culpable Si al conocerte Conocí el dolor No voy a odiarte No voy a odiarte Contigo conocí el amor Jamás te guardaré rencor Y aunque adiós Ahora me digas Valió la pena equivocarme De las caras Se vale llorar Se vale llorar La pago doble esa canción La arrolladora Mi grupo firme Arrolladora Arrolladora Después de haberte amado Tanto, tanto Dejaste mi autoestima Por los suelos Pudiste hacerla mal En esta historia Fingiste que tu amor Era sincero Choqué Siempre anhelé Tu compañía No entiendo Porque arruinaste mi vida Perdí mi tiempo Hoy Y mis ilusiones Soñando con tenerte Cada noche Y no fue culpa mía Que tu te hayas marchado Así tan de repente No digas que conmigo Hubo carencias de cariño Que nadie Que nadie va a creerte Ahorra tus palabras Si quieres irte vete Ya no me hagas más daño Espero que algún día Ya te remuerde a tu conciencia Y vuelvas a mi lado Porque yo estaré esperando A que un día te hagas buena A que la vida te cambie Y que pagues tu condena A llorar por algún tonto Que se cruce en tu camino Y que te destrozca el alma Como lo hiciste conmigo Y es que nunca te mentí Cuando te dije que te amaba Y te juro que es más fácil Perdonarte que olvidarte Y por eso estaré esperando A que un día te des cuenta Que tu peor error Ha sido haber salido por mi puerta Y vuelvas nuevamente Con tu orgullo por los sueños Pidiéndome perdón Por todo el mal que me hayas hecho Y no te culpa mía Que tu te hayas marchado Así tan de repente No digas que conmigo Hubo carencias de cariño Que nadie va a creer de él Ahorra tus palabras Si quieres irte vete Ya no me hagas más daño Espero que algún día Te remuerda tu conciencia Y vuelvas a mi lado Porque yo estaré esperando A que un día te hagas buena A que la vida te cambie Y que pagues tu condena Al llorar por algún tonto Que se cruce en tu camino Y que te destroce el alma Como lo hiciste conmigo Y es que nunca te mentí Cuando te dije que te amaba Y te juro que es más fácil Perdonarte que olvidarte Por eso estaré esperando A que un día te des cuenta Que tu peor error Has sido haber salido Por mi puerta Y vuelvas nuevamente Y vuelvas nuevamente Con tu orgullo por los sueños Pidiéndome perdón Por todo el mal Que me hayas hecho Por todo el mal Y vuelvas nuevamente Dime que me extrañas Dime que me extrañas Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña no te vas Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas Porque no me cuentas Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si esta dormido No escuchara el ruido Que harán tu zapato En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Estare contento Cuando escuche el ruido Que harán tu zapato No te necesito En tan pocos días No te necesito No te necesito No te necesito No te necesito Ven a recostarte, amor en mi pecho No lo justifiques, ni lo consideres, porque él no lo ha hecho Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas No es lo que esperabas, porque no me cuentas Que es un mentiroso, que te ha confundido Que solo al principio era divertido Y ya ven a mis brazos, que si está dormido No escuchará el ruido, que harán tus zapatos En tan pocos días, no puedes amarlo Regresa conmigo, tienes que intentarlo Agarra tus cosas, déjale un escrito En donde le digas, no te necesito Y ya ven a mis brazos, que estaré contento Cuando escuche el ruido, que harán tus zapatos Quisiera nunca haberte conocido Ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo Y así evitar el daño que me has hecho Quisiera repetir ese pasado Que dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer el mismo error Y así evadir cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho Pusido en tu vida, solo tu desecho Que después que te divierte lo abandonas Hoy sin remordimiento dices que te deje sola Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe, lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente me curaba No me convenía, sé que tú no eras buena Y yo que no veía, pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importa hacerme sufrir ¡Ago ya, Tora! ¡Ago ya, Tora! El mal ya está hecho Pusido en tu vida, solo tu desecho Que después que te divierte lo abandonas Hoy sin remordimiento dices que te deje sola Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe, lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente me curaba Que no me convenía, sé que tú no eras buena Yo que no veía, pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó hacerme sufrir No hay nada que no perderte Si tú te puedes oír, me está hablando ¿Qué es? Permíteme, deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quiere? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete consciente de la gana Y no vuelvas a hablar Está escuchando, quien te ha sufrido Y la verdad es que lo hace, es un amor que muere Si quieres oír los besos, no dejes quedarte ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muertes celos de rabia, que al cabo que no sabes dónde es tú Solamente me estás reclamando, no pasó absolutamente nada Tú no me estabas haciendo caso Una salidita, o sea, vas y le coqueteas al primer tipo que le encuentras ahí No estaba coqueteando con nadie, estaba hablando Porque tú no me estabas poniendo atención Y no me dejes hablando sola, carajo, te estoy diciendo Que diablos quieres, que parte del mundo entiendes Vete con quien te dé la gana, y no vuelvas a hablar Está escuchando, quien te ha sufrido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos, no dejes quedarte ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muertes celos de rabia, que al cabo que no sabes dónde estoy Se di, porque me dio la gana Porque trae el antojo y con tantas fotos ya la deseaba Se di, porque la vida es una Metí la pata y que yo siempre te busqué Pero tú nunca estabas Se di, porque no tuve de otra Trágate tus palabras y ahora no me salgas ¿Con qué te importas? Y si, ella lo hace mejor Ella me habló bonito y te lo repito La vida es corta Pues sí, así como lo oyes Deja de confundirte No vengo a pedirte Que me perdones Pues sí, tal y como lo escuchas Y sabes que es lo peor Cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Se di, porque ella andaba sobre Pues sí, así como lo oyes Deja de confundirte Deja de confundirte Deja de confundirte No vengo a pedirte Quien me perdones Pues sí, tal y como lo escuchas Y sabes que es lo peor Cuando le hice el amor Nunca pensé en tu nombre Se di, porque ella andaba sobre Arrolladora Música Después de haberte amado Tanto, tanto Dejaste mi autoestima Por los suelos En vez de hacerla mal En esta historia Fingiste que tu amor Era sincero Yo que siempre anhelé Tu compañía No entiendo por qué Arruinaste mi vida Perdí mi tiempo Perdí mi tiempo y mis ilusiones Soñando con tenerte cada noche Y no fue culpa Y no fue culpa mía Que tú te hayas manchado Así tan de repente No digas que conmigo hubo carencias Dejaste cariño Que nadie va a creerte Ahorra tus palabras Si quieres irte Si quieres irte Conmigo Y es que nunca te mentí Y no fue culpa mía Que tú te hayas manchado Así tan de repente No digas que conmigo Hubo carencias Y no fue culpa mía Que nadie va a creerte Ahorra tus palabras Si quieres irte Vete Ya no me hagas más daño Espero que algún día Te remuerda tu conciencia Y vuelvas a mi lado Porque yo estaré esperando A que un día te hagas buena A que la vida se cambie Y que pagues tu condena Al llorar por algún tonto Que se cruce en tu camino Y que te destroce el alma Como lo hiciste conmigo Y es que nunca te mentí Cuando te dije que te amaba Y te juro que es más fácil Perdonarte que olvidarte Por eso estaré esperando A que un día te des cuenta Que tu peor error Ha sido haber salido Por mi puerta Y vuelvas nuevamente Con orgullo por los sueños Pidiéndome perdón Por todo el mal Que me hayas hecho Música Música Tú me aconsejaste Y me dijiste que olvidar Era tan fácil Hoy te toca el turno Te darás cuenta Que no se hace con palabras Fuiste aquella piedra Que tropezó en mi camino Enamoraste Enamoraste Y me tiraste Como basura Al olvido Sin importarte Que yo te amaba Simplemente me olvidaste Tú La que decías que olvidar Era tan fácil La que apostaba en el amor Y en él ganaba Hoy pide sello En la moneda Y que ha salido Es una cara En la jugada Hoy Se han invertido Simplemente Los retos Hoy eres tú La que se muere Por mis besos Hoy eres tú La que ha escondido Tanta risa Y tanto orgullo En los porfillos Ya no te quiero Y ya no digas Que mi vida Se ha quedado Condenada Entre tus besos Olor 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 Oír Oír Tocas mi puerta Aquella misma Que una vez Tú condenaste Te olvidas Me pisoteaste Y hasta las huellas De este amor Un día borraste Me quedé Solo el recuerdo De un amor Que me hizo daño Y aunque te extraño Tu mal recuerdo Me ha causado Tanto daño Ya no te creo No me convences Con tus lágrimas forzadas Tú La que vivía Coqueteando De la gente Sin importarle Que yo estuviera Presente No estaba Mío Tú decías Aunque en el fondo Sabías Que te escuchaba Hoy Hoy Tu gran sonrisa Se ha perdido En el silencio Hoy solo lloras Y hablas de mí Todo el tiempo Y hasta de injusto Me has tratado Por no aceptarte A mi lado Que ironía Ya no te quiero Y ya no digas Que mi vida Se ha quedado Condenada Entre tus besos Oh no Tú La que decías Que olvidar Era tan fácil La que apostaba En el amor Y en el ganaba Hoy pide Estero en la moneda Y te ha salido Es una cara En la jugada Hoy Se han invertido Simplemente Los minutos Hoy eres tú La que se muere Por mis besos Hoy eres tú La que se muere La que se muere Me da terror Que me descubra Mi segunda vida Que se me escape El nombre de ella En cualquier momento Ya se da cuenta Que mi ropa Huele a piel ajena Me da vergüenza Imaginar Que sepa Que le miento Me da coraje Ser el pez Que se tragó El anzuelo Para caer Entre las redes De esta situación De enamorarme De dos ángeles Al mismo tiempo Sin duda alguna Ese ha sido Mi más gran error Y ahora ¿Cómo le hago Para apagar el fuego Que me está Atormentando Y me alimenta El ego Pero me está Matando Porque a las dos Las quiero La mitad de mi vida Está perdida En un secreto Porque mi corazón Lo he repartido Sin derecho Una con mi apellido Esperando en la casa Y la otra Contando Los días Que pasan Para volver A vernos Desbordando De deseo Con los labios Hambrientos De comernos Peso a beso La mitad De mi vida Es la mentira Más bella No pudiera elegir Yo las amo A las dos Moriría Sin ella Siento un vacío Por dentro Que me está Consumiendo Mi corazón No entiende El daño Que está haciendo Pero me está Matando Porque a las dos Las quiero La mitad De mi vida Está perdida En un secreto Porque mi corazón Lo he repartido Sin derecho Una con mi apellido Mi apellido Esperando En la casa Y la otra Contando Los días Que pasan Para volver A verme Desbordando De deseo Con los labios Hambrientos De comernos Peso a beso La mitad De mi vida Es la mentira Más bella No pudiera elegir Yo las amo A las dos Moriría Sin ella Porque nos toca Aceptar ser solo amigos Y al saludarnos Simplemente dar la mano O conformarnos Con un beso En la mejilla Y hacerte cuenta Que en tu vida No soy nada Si eres la luz Que iluminaba mi camino Eres un panino Tal vez mi sueño prohibido Como arrancarte de mi vida Si no hay fersas Como olvidarte Si he perdido la paciencia Como olvidarte Si te pienso Todo el tiempo Como borraré Las huellas De tus alojados besos De que nos sirve Que le demos Tiempo al tiempo Si ya está escrito El final De nuestra historia Como olvidarte Si a cada paso Que doy Te maldigo Y te bendigo Pero siempre Estás conmigo Como cerrar Este capítulo En mi vida Sin algo más Que extrañarte Vida mía Cuánta llamada Contestaste Nadie quiso hablar Cuántos suspiros Se han ido Tras tu recuerdo Cuántas miradas Te han hablado Sin decir palabra Esto es difícil Cuando el amor No acaba Perdí la cuenta De las veces Que le he hablado A Dios Pidiéndole Que por favor Nunca me olvide Mientras yo Mientras yo Mientras yo Trato de olvidar Este imposible Suena egoísta Tal vez Porque yo Te amo Cómo olvidar Cómo olvidar Si a cada paso De los besos De los besos De que no sirve Que le damos Tiempo a tiempo Si ya está escrito El final de nuestra historia Cómo olvidar Cómo olvidarte Y por un grupo firme Pero déjame Pero déjame Sentir Que puedo amarte Sin reproches Déjame pensar Que no es cierto Que mañana Tú te irás Que solo es un mal sueño Que no me dejara Déjame Sé que tenía que terminar Pero esta noche Solo bésame Como hiciste alguna vez Aunque nada es como antes Haz como que aún me amas Luego puedes marchar ¡Ay, chiquitito! Si enamorarse es un error Nada debo reprocharte Si entregar el corazón Es un error Yo soy el culpable Si al conocerte Conocí el dolor No voy a odiarte Contigo conocí el amor Jamás te guardaré rencor Y aunque a Dios Ahora me digas ¿Cómo dicen? Valió la pena Equivocarte Y por un grupo firme viejo Así suena la arrolladora En vivo viejo Valió la pena Equivocarte Pero solo contigo ¡Ale va con Rereca, macho! ¡Don Fernando! Si enamorarse Es un error Nada debo reprocharte Si entregar el corazón Es un error Yo soy el culpable Si al conocerte Conocí el dolor No voy a odiarte Contigo conocí el amor Jamás te guardaré rencor Y aunque a Dios Ahora me digas Valió la pena Equivocarme De las caras Se vale llorar Se vale llorar La pago doble esa canción La arrolladora Mi grupo firme Así nada ¡Au! ¡Uh! ¡Qué rolón! ¡Eh! Ya no te buscaré, te estuvo bueno de pedir perdón Se acabaron mis argumentos No tengo más opción que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré, me iré lejos de ti Ya no te robaré, perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías Te hice entender, que aunque me digo que es cierto Eres alguno más Y ese error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus brazos eran falso Y en mí buscabas sin pasar de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus brazos eran falso Y en mí buscabas sin pasar de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor buscabas un pretexto para irte 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 Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas No es lo que esperabas, porque no me cuentas Que es un mentiroso, que te ha confundido Que solo al principio era divertido Y ya ven a mis brazos, que si está dormido No escuchará el ruido, que harán tus zapatos En tan pocos días, no puedes amarlo Regresa conmigo, tienes que intentarlo Agarra tus cosas, déjale un escrito En donde le digas, no te necesito Y ya ven a mis brazos, que estaré contenta Cuando escuche el ruido, que harán tus zapatos Y ya ven a mis brazos Ven a recostarte Amor en mi pecho No lo justifiques Ni lo consideres Porque él no lo ha hecho Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas No es lo que esperabas, porque no me cuentas Que es un mentiroso, que te ha confundido Que solo al principio Que solo al principio era divertido Y ya ven a mis brazos, que si está dormido No escuchará el ruido ¿Qué harán tus zapatos? ¿Qué harán tus zapatos? En donde le digas, no te necesito En donde le digas, no te necesito Y ya ven a mis brazos, que estaré contento Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos En donde le digas, no te necesito En donde le digas, no te necesito En donde le digas, no te necesito Dime que me extrañas Que te equivocaste Que te equivocaste Que estabas molesta Y por inmadura Y por inmadura Fue que lo aceptaste Seremos discretos No tendrás problemas No tendrás problemas Nadie va a enterarse Te doy mi palabra Mi niña No tendrás Sé que te comes las uñas Y le das mil vueltas No es lo que esperabas ¿Por qué no me cuentas? Que es un mentiroso Que te ha confundido Que solo al principio Era divertido Y ya ven a mis brazos Que si está dormido No escuchará el ruido ¿Qué harán tus zapatos? ¿Qué harán tus zapatos? En tan pocos días No puedes amarlo Regresa conmigo Tienes que intentarlo Agarra tus cosas Déjale un escrito Déjale un escrito En donde le digas No te necesito Y ya ven a mis brazos Estaré contento Cuando escuche el ruido Que harán tus zapatos Asi que me encuentro No te necesito No te necesito Que es un mentiroso No te necesito No te necesito Te necesito Ven a recostarte, amor en mi pecho, no lo justifiques, ni lo consideres, porque él no lo ha hecho. Sé que te comes las uñas y le das mil vueltas, no es lo que esperabas, porque no me cuentas, que es un mentiroso, que te ha confundido, que solo al principio era divertido. Y ya ven a mis brazos, que si está dormido, no escuchará el ruido, que harán tus zapatos. En tan pocos días no puedes amar, regresa conmigo, tienes que intentarlo, agarra tus cosas, déjale un script, en donde le digas no te necesito. Y ya ven a mis brazos, que estaré contento, cuando escuche el ruido, que harán tus zapatos. Cedí, porque me dio la gana, porque trae el antojo y con tantas fotos ya la deseaba. Cedí, porque la vida es una, metí la pata y que yo siempre te busqué, pero tú nunca estabas. Cedí, porque no tuve de otra, trágate tus palabras y ahora no me salgas, con que te importas. Y si, ella lo hace mejor, ella me habló bonito y te lo repito, la vida es cortar. Pues si, así como lo oyes, deja de confundirte, no vengo a pedirte, que me perdones. Pues si, tal y como lo escuchas, y sabes que es lo peor, cuando le hice el amor, nunca pensé en tu nombre. Cedí, porque ella andaba sobre. Ah, pues si, así como lo oyes, deja de confundirte, no vengo a pedirte, que me perdones. Cedí, pues si, tal y como lo escuchas, y sabes que es lo peor, cuando le hice el amor, nunca pensé en tu nombre. Cedí, porque ella andaba sobre. Cedí, porque ella andaba sobre. Tú me aconsejaste y me dijiste que olvidar era tan fácil Hoy te toca el turno, te darás cuenta que no se hace con palabras Fuiste aquella piedra que tropezó en mi camino Me enamoraste y me tiraste como basura al olvido Sin importarte que yo te amaba simplemente me olvidaste Tú, la que decías que olvidar era tan fácil La que apostaba en el amor y en él ganaba Hoy pides serio en la moneda y que ha salido es una cara en la jugada Hoy se han invertido simplemente los retos Hoy eres tú la que se muere por mis besos Hoy eres tú la que ha escondido tanta risa y tanto orgullo en los bolsillos Ya no te quiero y ya no digas que mi vida se ha quedado condenada entre tus besos Hoy no Hoy no Hoy tocas mi puerta aquella misma que una vez tú condenaste Te olvidas, me pisoteaste y hasta las huellas de este amor un día borraste Dime que solo el recuerdo de un amor que me hizo daño Y aunque extraño tu mal recuerdo me ha causado tanto daño Ya no te creo, ya no te creo Ya no te creo, no me convences con tus lágrimas forzadas Tú La que vivía coqueteándole la gente Sin importarle que yo estuviera presente No estaba mío, tú decías, aunque en el fondo sabías que te escuchaba Hoy Tu gran sonrisa se ha perdido en el silencio Hoy solo lloras y hablas de mí todo el tiempo Y hasta de injusto me has tratado por no aceptarte a mi lado Que ironía Ya no te quiero Y ya no digas que mi vida se ha quedado condenada entre tus besos La que decías que olvidar era tan fácil La que apostaba en el amor y en el ganaba Hoy pide estero en la moneda y te ha salido es una cara en la jugada Hoy Se han invertido simplemente los billetes Hoy eres tú la que se muere por mis besos Hoy eres tú la que se muere por mis besos